Hola, en este vídeo aprenderás a cómo descargar la versión 3.8 de Python. Comencemos. Primero deberemos entrar en el enlace que dejo a la descripción de este vídeo y nos aparecerá esta pestaña, donde deberemos elegir donde queremos descargar el instalador de Python. En mi caso, lo voy a guardar en el escritorio, así que lo seleccionamos y le damos a guardar. Una vez descargado, haremos doble clic sobre el instalador y pulsaremos en ejecutar y nos aparecerá esta pestaña, donde pulsaremos en install now y nos esperamos a que se instale. ¿Te está siendo útil este tutorial? Si es así, suscríbete a nuestro canal y podrás aprender con más tutoriales como este. Por último, pulsaremos en close y ya tendremos descargado Python en nuestro Windows. Si este tutorial te ha sido útil, recuerda darle a like y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!